Voy manejando por la noche y pienso en ti En tantas cosas que no te llegué a decir Que la luna de este lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Que las labios están tocando tu canción Que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se avapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te gusto Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tú habías pensado en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si tú y mía te quedara un poquito de amor por mí La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Voy manejando creo que va a salir el sol Que diera yo por estar en tu habitación Tu confesador responde y mi amada Te aburraba un mensaje conmigo Y te digo que te saño que eres tú toda mi vida Que me ahogo del alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias Y te dices no va a ser mejor que yo Tú no dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estés? Nadie pensé en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mí La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mí La carretera se se larga y yo siento que puedo morir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás?